Usualmente cuando me preguntan cómo estoy la respuesta es como la mierda Pero no puedo decir que estoy como la mierda porque no tengo una buena razón para estar como la mierda Y si digo que estoy como la mierda, luego dicen ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y yo les digo, no lo sé, por todo Así que en lugar de eso, cuando la gente me pregunta cómo estoy Usualmente digo, estoy genial Buenas noches, damas y caballeros Somos 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 El entretenimiento El entretenimiento ¿Cómo estáis? Me preguntáis como mirándote al espejo Tú estáis bien y yo estoy mal, de pronto lo digo y te ofendo Si no querís saber, no preguntís wea y me abstengo, ahorro tiempo cuando digo que estoy bien y te miento Preguntáis por saber o por simple rutina El miedo se come al mundo pero si quiere hablamos del clima Decirte la verdad no es tirarte malas vibras Seguro es más valioso cuando haces que cuando opinas El cercano no interroga, lo averigua si te mira Reconfortan las sombras y las hojas me esquivan Ni la ley, ni la yuta, ni la religión te cuidan Protocolos matan la magia sencilla de la vida La guerra continúa, si alguien se aburre se muere Ayer también fue lunes, no me escuches si no quieres Aun busco mi cleta a la venta en la feria los jueves y me sueño cobrando la parte Si pero nunca sucede Nunca sucede Nunca sucede Nunca sucede Paciencia caballeros Todas las cosas tienen un propósito Incluyendo su presencia aquí Valencia caballeros A veces bien, a veces mal Cual humano Cual animal Mal Que se pierde en camino Que no creen destinos Ni en principios Ni en final A veces bien A veces mal A veces bien, a veces mal verás la suerte se mueve los techos se llueven las despedidas te duelen que los demás te aprueben no condiciones tu calma que el silencio no incomode tu soltura de palabras que el ego no acomode ataduras en tu espalda aguanta el peso párate y no mire la carga sin preguntas te respondo aunque no haya confianza ladra perro habla algo que no sea plata me está molestando a mí no está molestando a nadie me está molestando a nadie me está molestando a nadie Me está conectando a mí. Me está conectando a mí.